Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis series de la octava y última temporada de Juego de Tronos. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a un nuevo análisis series de la octava y última temporada de Juego de Tronos. También, por supuesto, estamos ante el penúltimo análisis de Juego de Tronos, porque sí, vamos a analizar la promo que ha salido del último capítulo de la serie. Ya queda menos de siete días para disfrutar del final de la serie, de un final histórico seguramente y seguramente será un final muy sorprendente, con muchas sorpresas y también con muchísimas cosas esperadas. Yo creo que nos espera en ese capítulo final que se emitirá la madrugada del 19 al 20 de mayo y que por supuesto lo analizaremos aquí directamente en el canal. Vamos a ver qué sorpresas nos ha dejado esta primera promo del capítulo final de Juego de Tronos. La primera escena que vemos es a Ser Davos y a Jon andando sobre los restos de Desembarco del Rey. Veremos exactamente qué es lo que opinaron. Bueno, ya lo sabemos. Al menos sabemos que Jon sabe que el ataque no debería haberse producido después de que la ciudad se rindiera, pero veremos exactamente qué opina el resto. Vemos a Tyrion también andando por los restos de la ciudad. Él sabemos su opinión, sabemos que Daenerys no debería haber atacado después de haberse rendido la ciudad. Vemos a Arya que observa el ejército de Daenerys. No está para nada su cara de acuerdo con lo que ha sucedido. Veremos si finalmente Arya intenta o no matar a Daenerys. Yo creo que sería un momento también bastante impactante. Y vemos como el ejército celebra la victoria, tanto en este caso los dos rakis como el resto de su ejército. Y una última imagen en la cual vemos a Daenerys observando la ciudad destruida y a ella victoriosa. Yo creo que nos espera un capítulo. Han avanzado muy poco. Nos espera un capítulo que va a tener seguramente muchas sorpresas y veremos cómo acaba. Porque no es que digamos, bueno, es un capítulo más, un final de temporada, puede pasar. Es el final de la serie. Puede pasar cualquier cosa y lo que tenga que pasar va a pasar en ese capítulo. Es decir, veremos cómo acaba todo, cómo acaba esta historia. Y yo creo que al menos tenemos muchísima expectación todos por ver cómo ocurre, sin duda. Un capitulazo seguro que nos espera. Tenéis ya en el canal, por supuesto, el análisis del penúltimo capítulo de Juego de Tronos que ha sido muy sorprendente. Chicos, no os podéis dejar vuestras impresiones sobre esta promo del capítulo final de Juego de Tronos justo debajo del vídeo en comentarios. Como siempre podéis votar esta promo en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos.